¿Muestras mucha encía al sonreír y no te gusta? Aquí te hablo sobre las causas de la sonrisa gingival y los posibles tratamientos. Hola amigos, bienvenidos a Dentalk, soy el doctor Simón Bardiñas, hoy vamos a hablar sobre la sonrisa gingival. La sonrisa gingival es una alteración facial que se define por la exposición excesiva de las encías al sonreír. Sus causas y por tanto sus tratamientos son diversos. Aquí te cuento todo sobre este problema estético. En general, la línea de sonrisa ideal debe ser una curva paralela al labio inferior y el labio superior debe llegar al margen de la encía de los incisivos centrales superiores. Pero existen diversas situaciones en las que esta línea se puede ver alterada. Se dice que una persona tiene una sonrisa gingival cuando al sonreír se aprecia una desproporción entre los dientes y las encías. Esta desproporción entre el tamaño de los dientes y la encía puede tener causas diversas. Estas son algunas de las más comunes. Un labio superior demasiado corto puede hacer que al sonreír e incluso en reposo se enseñe más encía de lo normal. Esto también puede deberse a la existencia de un frenillo muy prominente que impida al labio bajar a su posición de reposo natural. Este músculo pequeño y plano insertado en el maxilar tiene como misión principal tirar del labio superior lateralmente y hacia arriba. Un desarrollo excesivo de este músculo o una hiperactividad del mismo puede ser otra de las causas de la sonrisa gingival. Se conoce como maxilar superior o simplemente maxilar a la pieza ósea situada en la parte superior de la boca y donde están alojados los dientes. Un crecimiento excesivo de este maxilar puede provocar que se exponga más encía de lo normal y dar lugar a una sonrisa gingival. La erupción de los dientes consta de dos fases, la activa y la pasiva. En la erupción activa, el diente emerge a través de la encía hasta situarse en su posición final en la boca, pero parte de la corona aún se encuentra cubierta por encía. En la fase de erupción pasiva, esa encía que cubre la corona se va retirando hacia la raíz del diente hasta exponer su totalidad. Hablamos de erupción pasiva alterada cuando la encía no retrocede hasta su nivel normal una vez finalizado el proceso de erupción dental, dando lugar a una sonrisa gingival. La oclusión o el patrón de mordida es la forma en la que los dientes encajan en la boca. Hablamos de mala oclusión cuando existe algún problema en ese encaje, algo que también puede favorecer la presencia de una sonrisa gingival. Sobre todo cuando los dientes incisivos están más descendidos con respeto a los dientes vecinos. El desgaste dental es la pérdida del esmalte, la estructura más externa de los dientes. En los casos más avanzados de desgaste también se puede ver afectado la dentina del diente. Este desgaste puede llegar a descompensar la proporción entre diente y encía, un factor causante de la sonrisa gingival. Hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones la sonrisa gingival es normalmente un problema estético, es decir, que no supone ningún riesgo para la salud bucodental. No obstante, esta anomalía afecta en mayor o menor grado al aspecto físico del paciente, lo que puede terminar desencadenando problemas de autoestima. También es cierto que en los casos en que la causa sea una mala oclusión, un problema óseo o una consecuencia de un desgaste dental, esto puede repercutir en la salud bucodental. Tanto sea por motivos puramente estéticos como funcionales, existen diversos tratamientos para corregirlo. Aquí te muestro algunos de los tratamientos más comunes para tratar la sonrisa gingival. En caso de que la sonrisa gingival esté relacionada con algún problema de oclusión dental, lo primero que se recomienda es realizar un correcto diagnóstico craneofacial. En función de este diagnóstico, se podrá programar el tratamiento de ortodoncia acorde con el caso, ya que es posible que los niveles de encía varíen al mover la posición de los dientes. La gingivectomía es uno de los tratamientos más comunes para tratar la sonrisa gingival. Este procedimiento consiste en recortar el exceso de encía que recubre la corona del diente, dejando a la vista una mayor cantidad de diente y consiguiendo una mejor estética. Aunque es una intervención común y en la mayor parte de los casos relativamente sencilla, hay que tener en cuenta que el tiempo de curación de la encía tras la gingivectomía puede ir de dos a tres semanas. La gingivoplastia es una cirugía plástica de encías que consiste en dar forma a la encía, buscando devolverle su arquitectura y fisiología normales. En este caso no se recorta la encía, sino que se trata de reposicionarla o incluso modificar la posición de la mucosa, reduciendo el recorrido que tiene que hacer el labio al sonreír. Otra solución para las encías que son demasiado grandes puede ser el alargamiento de corona del diente. Con el alargamiento coronario, el exceso de encías y el tejido óseo se contornea para exponer más parte del diente natural. Esto se puede hacer en un diente para igualar la línea de las encías o en varios dientes para exponer una amplia sonrisa natural. Este alargamiento requiere de una ostectomía u osteotomía, dos técnicas quirúrgicas consistentes en retirar o remodelar el hueso que rodea el diente. El uso de bótox y ácido y alurónico también puede ser una solución para aquellos casos de sonrisa gingival cuyo origen se debe a la hiperactividad del músculo elevador del labio superior. Y es que estos inyectables pueden regular el funcionamiento de este músculo y evitar que se muestre un exceso de encías al sonreír. El relleno con ácido y alurónico también puede ayudar en modificar el recorrido que tiene que hacer el labio al sonreír. La cirugía ortognática agrupa a todos aquellos tratamientos que permiten corregir las condiciones de los maxilares y la cara debido a desarmonías esqueléticas y que pueden provocar problemas. Una de estas cirugías es la impactación anterior del maxilar que puede permitir solucionar aquellos casos de sonrisa gingival provocadas por el exceso de maxilar. Este procedimiento normalmente va unido a un tratamiento de ortodoncia. Si vives en Alcoruña y padeces de sonrisa gingival o cualquier otro problema bucodental, nuestro equipo de doctores estará encantado de atenderte. Además, si no puedes acudir a una cita presencial con nosotros, ponemos a tu disposición dos herramientas, Dentista Online y el servicio de teleconsulta. Dentista Online es una herramienta gratuita a la que puedes acceder desde nuestra página web y donde mediante un sencillo cuestionario sobre tus problemas bucodentales podrás saber al instante el posible diagnóstico y la información al respecto. Con la herramienta de teleconsulta puedes concertar una cita online con nuestro profesionales para solventar tus dudas sobre tratamientos dentales, pedir una segunda opinión, etc. Todo el equipo de profesionales estamos a tu disposición para asesorarte personalmente y sin ningún tipo de compromiso. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y puedes dejar todas tus dudas en los comentarios de los vídeos. Estaré encantado de poder resolverlas. Muchas gracias.